de tema porque una nueva cifra récord alcanzó la venta de autos durante el año 2022, llegando a más de 426.000 vehículos vendidos y superando así las 417.000 unidades comercializadas en el 2018, que ya había sido un año súper bueno. A pesar de las altas cifras, desde la industria dice que este año podrían venderse menos vehículos. Queremos profundizar en estas cifras junto al secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, Diego Mendoza, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Davor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la cifra la veíamos. 426.777 autos. 48 autos por hora vendidos en nuestro país. Noticias felices para ustedes, ¿no? Sí, fue un año, efectivamente, es un récord histórico. Independiente de que en los últimos cinco meses hubo decrecimientos consecutivos. De hecho, en diciembre la venta cayó un 16,8%. Se vendieron 33.000 vehículos. Pero es un diciembre normal. Lo que pasa es que la base comparativa del año 2021 era muy alta porque había sido un año de incentivos, retiros, ingresos familiares de emergencia. Todo eso que este año no lo vimos. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una vuelta a meses normales. Y eso es la proyección que vemos para el año siguiente con 356.000 unidades. Ya, pero ¿cómo se explican las cifras del año 2022, estas cifras récord, pensando en que la inflación estuvo en el 13%, digamos, la cifra más alta desde 1991? Estamos en choque económico. No hubo tantas ayudas económicas del gobierno como hubo en los años de pandemia. No hubo IFE en el 2022. Sí. Lo que ha habido aquí es un cambio en el comportamiento de los consumidores para la compra de los autos. Esto lo empezamos a detectar incluso antes de la pandemia, después del estallido social, diría yo, tanto en la preferencia por el tipo de vehículo como para qué lo utilizo. A eso es lo que llamamos el factor de uso. Antes el automóvil cumplía un rol de transporte particular de un punto A a un punto B, mucho tiempo estacionado durante el día sin utilizarse. La pandemia aceleró un cambio que se veía venir, que es el uso del automóvil como herramienta de trabajo. No es solo el delivery, también es la prestación de servicios a domicilio, el despacho en la última milla, que hoy día se hace con aplicaciones, pymes, emprendedores, gente que ha perdido el trabajo y que ve en comprarse un automóvil una opción de moverte con tu familia y también usarlo como una herramienta de trabajo. Cambió mucho la concepción de para qué me compro el vehículo. Antes las menciones espontáneas, cuando uno preguntaba a la gente por qué cotiza algo, era porque el automóvil es seguro, rápido, confortable para los desplazamientos. Durante la pandemia, dos años hablando de distanciamiento social, eso llegó al primer lugar. La gente buscaba en los vehículos una herramienta de transporte no colectivo, con mi familia, solo, para prevenir contagios, eso se ha ido quedando. Incluso en segmentos etarios que antes no cotizaban vehículos, como el rango de 18 a 35 años, los millennials, si tú quieres, que no compraban vehículos, postergaban, gastaban la plata en otras cosas, en conciertos, viajes, estudios, ahora lo hacen con el vehículo porque ven que es una herramienta necesaria. Y de acuerdo a sus palabras entonces, Diego, se está comprando hoy día otro tipo de auto, la gente ya no prefiere el City Car ni el Toyota Corolla, me acuerdo que fue el más popular en algún minuto, o el Corsa. ¿Hoy día buscan vehículos más grandes del segmento SUV? Sí, eso es lo que ha venido ocurriendo. 2018 fue el último año de break-even, por así decirlo. 50% vehículos de pasajeros, 50% los SUV. Eso se rompió hoy día, los pasajeros son un 26% del total de ventas y los SUV ya están en un 45, 47% del total. Camionetas, pick-up y vehículos comerciales tienen una participación siempre relevante porque son vehículos de trabajo que cumplen roles especiales, por ejemplo, en la minería o en el transporte de bienes. Pero los SUV son hoy día la opción preferida. Eso también se explica porque la oferta en estos modelos ha crecido mucho en Chile. Hoy día tenemos 68 marcas, hay homologadas hoy 1.500 modelos y versiones distintas para que tú puedas cotizar y muchos de esos son SUV compactos, de los más chicos, pero también medianos, grandes, con tres corridas de asiento que son justamente lo que la gente busca, cotiza y compara para trabajarlos, para usarlos como herramientas pero también para sus desplazamientos personales. Diego, ¿y cuánto subieron los autos en nuestro país? Porque la inflación fue de un 13%. ¿Se nota la comparación de precios del 2022 al 2021 al 2020 un aumento del 13% más en los autos o no? A ver, lo que pasa es que Chile, no solamente para los automóviles, sino que para todos los bienes importados, en general la tecnología y todo lo que se compra, impacta muchísimo. No es solo el dólar, también en 2020 y 2021 hubo una afectación en la cadena logística internacional marítima, agravada por la crisis en Europa, por el transporte marítimo con los fletes muy caros, que recién se ha vuelto a normalizar hacia fines de este año. Pero todavía hay tarifas de containers y del transporte que hacemos nosotros en Roró, en Car Carriers, que siguen siendo difíciles de encontrar, con menos barcos disponibles en el mundo y con puertos de origen que tienen tiempos de trabajo distintos y todavía algunos con protocolos COVID. En el caso de los vehículos, a diferencia de lo que ocurre con los televisores, por ejemplo, que los puede traer de China o Japón, nosotros traemos vehículos desde 29 orígenes distintos, que es muchísimo. Por lo tanto, la coordinación con esos puertos, la verdad es que es muy difícil de lograr, impactan los precios, sí, pero los importadores acá en Chile tienen herramientas para que eso se pueda minorizar. Contratos de fijaciones de divisa, tienen contratos de seguros también. Eso es lo que ha permitido mantener la competencia en el sector y que tengamos un año como el que acabamos de cerrar. Diego, y desde ANAC, ¿cómo leen esta dicotomía, si usted quiere, en que el año en que más subieron las bencinas, más de 400 pesos por litro, fue el año en que más se han vendido autos? ¿Pareciera refalarle el precio de los combustibles a los automovilistas? Pero la verdad, ahora, es que es algo que no es de este año propiamente tal. A menudo se nos pregunta si el precio de las bencinas influye en la decisión de compra. ¿Parece que no? No, la decisión de compra está tomada. ¿Pero si en el rendimiento se venden más autos que den más kilómetros por litro? Eso sí, la gente se fija o en el tipo de combustible, si va a ser diésel o va a ser gasolina, o ahora un microhíbrido, híbrido convencional, híbrido enchufable... ¿Pero no hay locura por comprar un diésel como hubo en algún minuto en Chile? ¿Todos tiran un autodísel? No, ya no la hay porque también la oferta de diésel está desapareciendo en el mundo, pero sí la gente se fija más en el rendimiento o en la eficiencia energética. Hay un etiquetado de eficiencia energética obligatorio que te muestra cuánto rinde el auto en ciudad, en carretera, en consumo mixto, emisiones de CO2. Eso ha permeado en la gente que cotiza. Por cierto, que el precio no influye en la decisión de la compra está tomada, se va a realizar, pero sí en la motorización, en lo eficiente del vehículo y en comparar, porque al final de cuentas tú puedes calcular, si circulas 20.000 kilómetros al año o 100.000, vas a saber cuánto ahorro tienes con un vehículo más o menos eficiente en cada caso. Y desde ANAC, ¿cómo observan que estos 426.700 vehículos nuevos que se pusieron en las calles de Chile no se condice con el crecimiento de autopistas, de infraestructura, de calles pequeñas, de calles grandes de medida? ¿Seguimos más o menos con lo mismo? ¿Les da lo mismo en el fondo lo que pasa arriba? No, no da lo mismo, pero hay que ver el panorama completo. La venta de vehículos nuevos, estos 426.000 vehículos, los 415.000 del año pasado, no es lo único en que se incorpora el parque. Tú tienes que considerar también que sale de circulación cada año una cantidad relevante de vehículos. Nosotros lo estimamos en base a la renovación de los pagos de permiso de circulación y a las cancelaciones de las patentes de los vehículos, que es un trámite que se hace en el registro civil. Pueden salir entre 150.000 hasta 200.000, 250.000 vehículos al año del parque. Que se van a chatarra. Que dejan de circular, derechamente, hay que convertirlos en chatarra, hay que ubicarlos primero, pero son vehículos que ya no circulan. Por lo tanto, eso que llamamos la tasa de renovación, lo nuevo que ingresa, con menores emisiones, con mayor seguridad, te va reemplazando tecnologías de 20, incluso 25 años, hemos detectado vehículos de esa antigüedad, que dejan de circular. Y te da un parque como el que tenemos nosotros, en que hay un vehículo cada 3,6 habitantes de la República, es una tasa de motorización buena, la más alta de América Latina, pero no está a los niveles que tú ves en Europa, que hay un vehículo cada 2 habitantes. O en Estados Unidos, que hay casi tantos autos como habitantes. Pero así todo en América Latina somos la estrella. Somos la estrella tanto por tasa de motorización como por antigüedad del parque. El parque motorizado tiene apenas 10 años de antigüedad promedio. En Argentina supera los 20. Por lo tanto, uno se da cuenta en Buenos Aires que el olor a la combustión es mucho más distinto a lo que tú tienes aquí en Chile, porque tenemos en gran parte Euro 5, y ahora con tarde marzo, o sea, pasado mañana, Euro 6, que son las normas de emisiones más avanzadas. Diego, hablemos del 2023. El 2022 ya sabemos que fue buenísimo para ustedes, cifras récord. ¿El 2023 se viene parecido en algo al 2022 o va a ser un año derechamente malo, pensando en que vienen muchas restricciones económicas para Chile y para el mundo? A ver, lo que debiese ocurrir, obviamente, va a quedar sujeto a las condiciones macroeconómicas de Chile y también de lo que ocurra afuera. No es solo el tipo de cambio. Es la confianza de los consumidores para el caso de la compra de vehículos, los índices de inversión, la confianza empresarial para el caso de los camiones o los vehículos de transporte de carga. Sí, nosotros con nuestro consultor Forkast hemos proyectado un año de 356.000 unidades, pero está en la línea de lo que es normal. Desde el año 2014 en Chile se venden sobre 300.000 unidades. Eso es lo que corresponde a renovación del parque, a la salida, a mantener vigentes las actividades productivas, vehículos comerciales, furgones. Por lo tanto, un año de 356.000 es un año dentro de lo normal, si no es extraordinario, como 427.000 unidades prácticamente, que mucho se explica por el retraso de la compra de lo que no se vendió en 2020, que fue un año por debajo de 300.000, 258.000 de hecho. Por lo tanto, estamos viendo ya estos meses de desempeño normal. Los últimos cuatro o cinco meses del año 2022 son una muestra de eso. Diego, ¿qué pasa con los vehículos eléctricos, los híbridos? Uno ve las cifras del 2022 en que hubo un crecimiento sideral, pero todavía es muy poquito pensando en que nuestro país tiene un montón de metas de aquí al 2030, somos un país que está potenciando las energías verdes y renovables, pero en la venta de autos todavía uno ve que las cifras son exiguas. De los 426.000 que se vendieron, ¿cuántos eléctricos y híbridos son? En total se vendieron 6.900 autos con tecnología de serios a las emisiones. Sí, es apenas sobre el 1% del total de las ventas, un 1,4%. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién nos separa de los autos híbridos o eléctricos? ¿El precio? Bueno, no es solo el precio, creemos nosotros, porque el precio va a tender a normalizarse cuando esta tecnología se masifique. Eso va a hacer que los precios bajen. Hoy día casi todos los fabricantes han hecho anuncios de electrificación en el extranjero y son productos que van a terminar llegando a Chile tarde o temprano. De hecho, este año tuvimos récord de lanzamientos de modelos. Hoy hay más de 44 modelos disponibles entre eléctricos, híbridos, enchufables. Y lo que nosotros creemos es que esto se vaya duplicando todos los años. En lo exclusivamente enchufable, como son los vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables, el porcentaje de las ventas totales es muy bajo, es el 0,4%. Nosotros queremos que el próximo año nuestras proyecciones sea el 1,4% del total de las ventas. O sea, que crezca mucho, pero para eso, ¿qué es lo que está faltando? Una batería de condiciones habilitantes para que los usuarios se interesen por esta tecnología. Primero, explicar cómo funciona. Segundo, masificar las redes de carga. Hoy día es muy poco conocimiento de dónde puedo cargar mi auto si voy a un centro comercial, a una clínica, a una municipalidad. Eso hay que hacerlo con mayor impacto en la ciudadanía en general para que se interesen en usar esas tecnologías. El ahorro en combustible es automático porque solamente hay que cargar electricidad que el precio es mucho más bajo. Y también avanzar en convenios específicos para que tú puedas poner cargadores en tu casa, en una residencia, en un condomino, en un departamento, que hay que obtener autorizaciones que a veces toma mucho tiempo. La gente no sabe cómo eso funciona, pero al final, si superas esas barreras, la electromovilidad llega y se instaura, que es en lo que tenemos que trabajar junto con el gobierno. Claro, hoy día, por ejemplo, si 10 vecinos en un edificio compran auto eléctrico y lo enchufan, probablemente botan la red eléctrica del edificio. O sea, hay que progresar también en ese tipo de infraestructura. Y en condiciones, hicimos este año un levantamiento con la Cámara Chilena de la Construcción, la Aceleradora de Electromovilidad Inmobiliaria. Y claro, Chile tiene muchas viviendas antiguas que habrá que reconvertir con cableados eléctricos que la verdad no pasan la prueba para poder conectar un punto de carga de cierta. ¿Y si fue de repente la plancha con el hervidor y, no sé, la lavadora y seca los tapones? Efectivamente. Entonces, no es llegar y conectar el auto a la corriente. Si quieres hacerlo bien, tienes que ir reconvirtiendo esto. Hay problemas serios en esto en Europa, en todas partes del mundo. Esto va a ser un desafío que tiene que ir de la mano con la carbono neutralidad del país. O sea, que la salida de las centrales a carbón se convierta en una realidad, tener más energías renovables, inyectando potencia, de manera tal que el automóvil eléctrico sea efectivamente eléctrico cuando lo carga. Pero el programa nuestro es que la oferta continúa aumentando. Vamos a tener una hoja de ruta. De hecho, el Ministerio de Transporte lanzó hace menos de un mes una mesa de trabajo participativa en la que nosotros estamos para fomentar la electromovilidad, nos parece muy bien. La lidera el Ministerio de Energía y el Ministerio de Transporte. Hay que ir hablando ideas, derribando mitos de uso de los vehículos eléctricos, demostrar lo bueno de estas tecnologías para que puedan ir... Pero hay, perdón, Tío, brevemente. Hay falta quizás mayor decisión del Estado en que tiene muy buenos deseos. Vemos que están todos los ministros alineados, pero al parecer la ayuda de Chile es como en el papel a la persona que compra y uno ve que en otros países hay subsidios a los vehículos, hay beneficios para las personas que los compran. Y acá en Chile los beneficios todavía son muy pequeños como para que alguien diga, bueno, me compro el auto y durante tres años voy a tener esta exención. Sí, pero lo que nosotros creemos es que se pueden buscar incentivos que tienen un beneficio social directo. Por ejemplo, que por renovar un vehículo antiguo, un automóvil que se puede convertir en chatarra, te entreguen dinero para comprarte un auto eléctrico o híbrido enchufable, a lo menos. Eso ocurre en España y funciona muy bien y está sacando un auto de circulación, un auto que es contaminante. También hay cosas insólitas, como el impuesto al lujo, que aplica a automóviles de lujo, pero también a eléctricos, que no es que sean de lujo, sino que son de alto valor. Pero automóviles igual a un vehículo que está por debajo de esta barrera psicológica de los 40 millones de pesos. Hay buenas noticias, sí, a contar de marzo, perdón, de febrero, el primero de febrero, el permiso de circulación va a ser cero peso para los híbridos enchufables y los eléctricos. Eso es un buen incentivo enfocado en el usuario, no afecta al importador, al que lo trae ni al que lo vende, sino al que lo maneja. Ese tipo de soluciones es la que tenemos que seguir buscando. Enfocado en que la persona cotice y vea que el automóvil que se pueda conectar a la corriente tiene en realidad un beneficio directo en su bolsillo también. Diego Mendoza, muchas gracias por estar aquí, por esta entrevista, por ilustrarnos el 2022 y lo que viene para el 2023. Ojalá que sea bueno para el rubro de ustedes también. Ojalá que así sea. Muchas gracias. Gracias, buen día. Vamos a la pausa.